Acompáñanos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito con una invitada muy especial, Bettina Rodríguez Aguilera. Muchas gracias Elaine, pues así es, este martes le voy a hablar de programas innovadores que lo van a ayudar en su bolsillo a donde realmente importa y también programas para ayudarlo en su vida para que crezcan. Nos vemos este 24 martes, el día que caen los Absentee Ballets. No se olviden, nos vemos pronto. Gracias Elaine. Con mucho gusto y ahí nos vemos.